Mire, felicitaciones. Muy bien lo alimenta a su madre. Permiso. ¿Y usted? Su mamá le dejó muy largo ese ombligo. ¿Qué le hizo a mi hija? Dígame. ¡Belén! ¿Qué significa esto? Mamá, esto no es lo que parece, en serio. Solo... Pero si estoy viendo todo, Belén. Desde el principio estoy viéndolo todo. Y usted, gitano, es un salpique. Debería estar en los potreros haciendo paja. Mamá, ya basta. Déjate de cosas. Tú vengas a hacerla muy digna conmigo. Si me fui a los Estados Unidos fue precisamente para buscar algo así de grande. Y nunca lo encontré. Y mira qué casualidad que regreso aquí a mi casa y lo encuentro todo con este señor. Mire, felicitaciones. Muy bien lo alimenta a su madre. Permiso. ¿Y usted? Su mamá le dejó muy largo ese ombligo. ¿Qué le hizo a mi hija? Dígame. En primer lugar, este, patrona, la verdad que discúlpeme, yo no sabía que era su hija. No le voy a decir nada al patron porque me puede botar y yo necesito el trabajo. Además, mire, tengo ya como 20 años trabajando aquí con usted. Yo no le diré nada si usted me hace lo mismo que le hizo a mi hija. No, mi señora. Lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Entonces, yo misma me encargaré de decirle a mi esposo para que te eche de aquí, de la hacienda. Y si no, para que te eches en la cárcel. Lo que le has hecho a ella. Pero yo no le he hecho nada. Ella misma mencionó, me dijo que quería tener una aventura aquí en la naturaleza. Y usted sabe que yo no soy culpable de nada. Él no te va a creer a ti. Él me va a creer a mí, que yo soy su esposa. O sea, tienes dos opciones. O lo haces o pierdes todo y te vas de aquí. Está bien, señora. Usted se da cuenta que recién acabo de descargar la batería. Déjeme ir a recuperar con un vasito de agua y una vitamina que me sé tomar para complacerle lo que usted quiere. Yo regreso. Pues está bien. Vuelve pronto. Sí, cinco minutos. Hola, don Nixon. ¿Cómo está? Muy buena, señorita. ¿Cómo está? Veo que es muy bueno para limpiar carros. Esto está brillosito. Así es. Así como esté. Brilla, brilla. Gracias por su lado. Muy guapa. Gracias. Hola. Muy buena. Belén, ¿tu mamá dónde está? No sé. Yo pensé que estaba contigo. Aquí está. Lo mágico del poder. Con esto, ahí mi patróncieta va a quedar más que satisfecha. No, yo estaba descansando en la hamaca y nunca llegó por ahí. Ah, o sea que mi mamá no ha regresado. No te preocupes, papá. Yo la voy a buscar. De seguro debe estar por allá ocupada. Tranquilo. Bueno, está bien. Oiga, patrón. Parece que a suya le ha gustado la hacienda, ¿no? Sí, está encantada de este lugar. Oye, ¿por qué no se queda tan más tardecita y yo le hago preparar una gallinita criolla? De zapata amarilla. ¿Qué le parece? Me parece buena idea. Pero ¿sabes qué? Voy a seguir descansando en la hamaca. Vaya, 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 patrón. Vaya, 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 patrón. Continúe limpiando el carro. No se preocupe. Está muy bien, ¿ah? Brillosito. No se preocupe. Está muy guapa esa muchacha. A ver, patrón. Aquí estoy. Pensé que no ibas a venir. Pero una cosa. No quiero que el patrón se vaya a enterar de nada de estas cosas. No te preocupes. Mira, necesito la misma dosis que le diste a mi hija. Ni más ni menos. Ya, pero ¿estás segura que va a soportar el voltaje? Sí, mi hija soportó. ¿Por qué yo no? Bueno, no perdamos tiempo que el patrón puede venir. ¿Qué pasa? Empecemos. Voy a contar los tres, pero en reverso. Tres, dos, uno. ¡Mamá! ¿Cómo te atreviste? ¡Belén! ¿Signorita Belén? ¿Qué pasa?